¿Qué es la variante Delta? ¿Qué es la variante Delta? Sin embargo, las otras no. En otros países, vean, República Dominicana está poniendo una tercer dosis para ampliar la cobertura en las cepas. En nuestro país ni siquiera alcanzamos un 10% de población vacunada con una sola dosis. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se vacune a la población antes de que empiecen a venir todas las variables. Se mencionan hasta 11 variables documentadas de COVID-19. La población tiene que exigir a los gobernantes que compren vacunas para todos, porque la población tiene derecho a ser vacunada, puesto que el derecho a la salud es un derecho que está en la Constitución, una Constitución que está siendo violada cada vez que nos damos cuenta las sesiones del Congreso Nacional, cómo vienen a aprobar cosas de escondidas y en contra de la Constitución, violentando todos los derechos de los hondureños. Es preocupante que no se les esté asegurando una segunda aplicación. Se tendrán que hacer estudios o revisar literatura internacional para ver con qué otra vacuna se pueden hacer combinaciones, mixes, con el objetivo de cubrir a estas personas. Porque este problema con el Sputnik no solo lo está teniendo Honduras, lo están teniendo varios países. Solamente hay estudios con AstraZeneca que si se espacía más tiempo la aplicación de la segunda dosis, esto confiere mayor inmunidad. Sin embargo, con las otras vacunas no. Es simplemente un pretexto que ha agarrado la Secretaría de Salud para justificar la falta de vacunas y la aplicación tardía de las mismas. Tiene un nombre y tiene un apellido y se llama el presidente de la República y la encargada de la Secretaría de Salud. Todas las ramas que han creado para justificar la ineptitud de la Secretaría de Salud también tienen su culpabilidad. Pero esto viene directamente de una orden desde el Ejecutivo. Con la lentitud que vamos, se hizo un modelo matemático que en 11 años va a estar la población suficientemente vacunada, un porcentaje suficientemente vacunado. En 11 años solo tomemos el modelo del país vecino, ya llevan más de 2 millones de personas vacunadas y la continua vacunación es diaria y el número de personas que se vacunan alcanza el 50 mil diario. Y en nuestro país cuando viene un lote donado, se vacuna, se extiende en un mes con el objeto de hacer ver que se sigue vacunando constantemente y las cantidades que se vacunan son escasas, las aglomeraciones son enormes y ahí mismo es donde las personas van a adquirir el COVID-19. El 100% de las vacunas han sido donadas, las que se han aplicado, el 100% han sido vacunas donadas. Entonces estamos al ritmo de las donaciones, las donaciones no se pueden exigir, de tal forma que lo que nos den recibimos y se distribuye. Eso simplemente es números escasos. Exigimos a las autoridades de gobierno que compren vacunas, porque para eso se han autorizado millones de dólares para la compra de vacunas.